Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila Mi roma está migante, que todo se lo atento Mi roma está migante Un, dos, tres, ¡vamos! And every time that you think to leave a plea, don't, 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 don't And every time that you think of me, I want your big bright smile to slow There's no one below you, man Amor o bien o la discoteca, la festa no pa' la pena comienza Se cansi, se cansa Macheri, la, 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze J Balvin, Willy William, me gusta Freeze Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos, eso es topado y plan Mi roma está migante Te quiero más Te quiero más Mi roma está migante Te quiero más Un, dos, tres, ¡vamos! Un, dos, tres, ¡vamos!